Los parches estarán sonando la noche entera al ritmo de la charanda que nunca espera el fuego de tu poñera, luna mulata camisa de flor pintada que se desata Los parches gritan arriba, mi compañero es tiempo que nos juntemos todos los negros bandera de cielo limpio para mi tierra mi patria tiene su rostro de piel morena yo le, yo le, yo le, yo le, yo la con la charanda la libertad camisa de luna para bailar sobre mi pena de tumba y va yo le, yo le, yo le, yo le, yo la con la charanda la libertad camisa de luna para bailar sobre mi pena de tumba y va collares de cuentas rojas lleva la negra ahí va con un paño el oro se da color de pena el negro de dientes blancos guarda sus sueños y bailando el 6 de enero será su dueño los parches gritan arriba, mi compañero arriba los compañeros el tiempo que nos juntemos todos los negros bandera de cielo limpio para mi tierra mi patria tiene su rostro de piel morena yo le, yo le, yo le, yo le, yo la con la charanda la libertad canto en mi luna para bailar sobre mi pena de tumba y va yo le, yo le, yo le, yo le, yo la con la charanda la libertad canto en mi luna para bailar sobre mi pena de tumba y va yo le, yo le, yo le canto en mi luna para bailar sobre mi pena de tumba y va yo le, yo le, yo le, yo le, yo la con la charanda la libertad canto en mi luna para bailar sobre mi pena de tumba y va yo le, yo le, yo le, yo le, yo la con la charanda la libertad canto en mi luna para bailar sobre mi pena de tumba y va Gracias, gracias